Es tumble pero si no gano la corona compraré esta oferta que me costara un riñón. Así que empezamos a jugar y tenemos que esperar hasta que Scotelli nos ponga un mapa. Hago este reto porque ayer mi primo consiguió una chamba en la casa de al lado. Soy muy bueno en este mapa y me sé todos los protips. Así que los mancos no tienen ninguna oportunidad contra mí. Ese palo me toco pero lo que no sabe es de que soy muy crack. Y no debió de hacer eso. Mejor no le molestaré y seguiré mi curso normal. Como ya les dije soy muy bueno en este mapa y me hice este protip porque me lo sé de memoria. La verdad las cosas como son. Esos mancos me sacaron mucha ventaja pero como lo pro que soy de igual manera lograré clasificar. Yo les haré mis hijos a esos mancos con este protip de otro nivel. No me salió como yo esperaba. Esperaba a Azzy que seguiré el camino como todo bot. No me gusta que empecemos desde muy atrás porque Azzy nos sacan mucha ventaja. Pero eso no significa que perderé. Así que usaré mi ultra mega archi supremo poder y les humillaré a todos esos mancos. Aunque me choque no fue un problema para que yo clasificara. Esos mancos siempre me dan pena porque nunca lograrán ganar una corona. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. A ver si otro de IA les recomiendo a mi primo que es muy bueno buscando chamba en casas de sus vecinos. Y Azzy se consigue en un skin legendario. Escotelli me puso este mapa para que perdiera. Pero creo que aún no le han informado bien de quién soy. Soy el jugador más pro de todos Tumbleguys. Les di ventaja a esos mancos porque de igual manera perderán contra mí. Los obstáculos nunca me chocan, aunque en la última parte se me complica un poco pero igual clasificaré. No sé por qué han avanzado tan poco si les di mucha ventaja. Y les alcance sin ningún problema. Tumble siempre me empareja con puros mancos que nunca podrán llegar a mi nivel. Algunos no saben que soy muy veterano en este juego y es muy difícil que me humillen. Estos marcianos no hicieron bien su trabajo y me dejaron en la mitad Azzy que tuve. que subir al ascensor. Llego la parte más difícil del mapa. Me choques on ese palo, pero no tiene suficiente poder para hacerme caer y como lo pro que soy llegare a la meta. Y llegué sin ninguna dificultas a la meta. Me pusieron este mapa donde soy muy bueno y algunos no me creen que yo diseñe este mapa, pero es Azzy. Esos 7 jugadores no podrán lograr ganarme o por gusto se ilusionan. Les voy a dar un pequeño consejo para que siempre ganen este mapa. No traten de moverse a lo loco porque Azzy se desesperan solo tenemos que movernos cuando hay un bot intentando. Meternos presión o cuando una bomba está cerca de nosotros. Si quieren ganar gemas me escriben y les daré el número de mi primo para que les dé una chamba en la casa del vecino. ¡Tengo miedo! Esos mancos definitivamente aumentaron su ki pero no lo suficiente como para ganarme. La verdad es de que la partida estuvo muy aburrida Azzy que haré mi truco de viajar en el tiempo y veremos la parte final. En la última parte solo quedábamos yo y esos dos mancos. Ya casi no había espacio Azzy que ese manco tenía que perder. Hablé con el supremo y le dije que mandara una bomba para que se muera. Solo quedábamos yo y ese otro manco. Ahora si viene lo chido. Pero lo que no sabe es de que las bombas están de mi lado y él se caerá primero. Las bombas no tenían mucha puntería y se demoraron mucho en tumbarlo pero al final lo mandaron Palobi. En ese momento Cell sintió el verdadero terror. Y gane la partida fácilmente. Pero de igual manera giraré la ruleta para que no se quejen. Para la suerte de ustedes la oferta seguía vigente la verdad es de que tendré que ir otra vez a chambear pero todo. Sea por ustedes. Espero que no me salga un skin repetido y que sea como mínimo legendario. No pido mucho. Al final me toco este perro pero ya que. Suscríbete y deja tu like.